La publicidad para radio puede ser divertida y creativa. Deja sitio a la imaginación para que cada oyente pueda interpretar lo mismo de distintas formas. Lo que escucharéis son tres divertimentos. Si queréis una cuña divertida sobre un producto absurdo, dejar la petición en los comentarios. Para ti, que siempre quieres un poco más, que buscas en todo momento llegar al final, que comprendes que la buena voluntad no lo es todo y que un mal día lo tiene cualquiera. Para ti, satisfacier, porque los hombres no siempre somos máquinas. Es posible que no sea lo más saludable. Puede que después te remuerda la conciencia. Sabes que lo tendrás que compensar, pero vendrás. Porque una vez a la semana todo el mundo lo necesita. Burger Team. Comida rica. Sin más historias. Necesitas tomarte ese café, charlar un rato de tonterías, parar 20 minutos antes de volver a la lucha. Porque tener hijos es un trabajo duro. Te esperamos en Pequepark. Los vigilamos a ellos. Te cuidamos a ti. Pequepark. 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 Pequepark.